Las próximas imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera, el niño en movimiento, el debut de los más chiquititos de Diarte. La verdad que es una experiencia increíble, seguimos celebrando los 15 años tirando manteca al techo. Ha sido una producción de más de dos horas y media de espectáculo, con la primera parte y la segunda donde pusimos el desafío grande de hacer una versión libre del Lago de los Cisnes, donde se han lucido todos los chicos desde los 4 años o 3 años también, hasta los adolescentes de 16, 17 años, todo con producción correntina, los personajes principales, los roles principales estaban asumidos por estos chicos de la escuela y bueno, a nivel escuela tenemos que estar más que satisfechos. Y como siempre decimos y repetimos, es el primer Teatro Vera de los más chiquititos de Diarte. Es el debut, es el encontrarse con ese escenario gigantesco, es encontrarse solo ello, el espacio, la música y el rol y el desafío que tienen que hacer y bueno, poner de manifiesto todo lo que han aprendido, lo mucho o poco que han aprendido en esta parte del año. Eso para los primeros y los que ya vienen de otros años, bueno, siempre todos los años hay un desafío, una meta nueva que conseguir y este es el momento de demostrar. ¿En cuánto tiempo se monta un espectáculo como este? Bueno, Diarte tiene una característica muy especial, generalmente en las grandes compañías, un espectáculo así se monta en tres meses de ensayo y bueno, la producción trabaja desde mucho antes, nosotros lo hacemos todo en un mes, o sea, en tres meses la coreografía, el vestuario y a salir, porque en definitiva es como un ensayo muy grande de cómo es cuando uno empieza a trabajar profesionalmente, o sea, obviamente esto es un a nivel escuela y lo más lindo es que toda la producción se hace acá en Corrientes, así que es increíble lo que se ha logrado. Yo te digo que miro fotografías y miro videos y digo, la pucha se puede cuando hay ganas y cuando hay esfuerzo mangonado. ¿Qué se viene de acá a fin de año? Bueno, ahora estamos en vacaciones, los chicos están en vacaciones, pero nosotros seguimos trabajando, porque ya se viene Art Festival, que es la gala de los talleres, donde se invita además a otros elencos y vamos a este año va a tener una característica muy especial, es el segundo año que vamos a hacer Art Festival y vamos a traer, va a ser competitivo, vamos a traer figuras reconocidas de Buenos Aires que hagan de jurado con un interesante premio y va a ser un espectáculo donde todos los correntinos van a poder poner de manifiesto lo que son capaces de hacer. Así que creo que va a ser un espectáculo increíble de todo lo que tiene que ver con la danza y los distintos estilos de bailar.